Nunca imaginé que el amor fuera real Miré hacia atrás, tan solo estaba con mi soledad Todo cambió, una noche sucedió Mi vida, tú y yo, amor y pasión Y ahora no, no quiero respirar Encontré el amor de verdad Por eso no, no puedo evitar Pensar en ti nada más Seguridad